Por los kilitos de más que cogemos. Estoy gordo. ¿Tienen ya lista esa interminable lista? Anda, tócate los cojones. Eso a mí se me da fenomenal, lo de no hacer nada, digo. Es que no... Podemos empezar de nuevo. Puesto el puento que tengo, soy director administrativo de... Y sí, en página internacional, España... Voy a empezarlo, no me ha gustado... Sí, me dejas contarlo, pero tú de Patrick Jordan te has venido muy arriba. ¿Qué ha sufrido en sus primeras carnes? ¡Ah! ¡Perdón! Aguanta, aguanta. Guardar la distancia social y demás. Hoy ya nos conocen un poquito más, sí. ¡Bien, macho! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias.